Hola a todos, soy Angel CK8 y bueno les paso el trick o el truco de como compartir internet del HTTP Injector o AP Custom o Notitune o lo que sea, depende de la VPN que estén ustedes a la laptop o a otro celular bueno, en caso del celular, como todos tienen su inyector, lo único que ya van a configurar el anclaje no, puedo decir eso lo configuramos y le puedo poner y mi clave bueno, como saben con la zona Wifi, la activan así que la han activado y van a la aplicación que le abren el link, es Poxy Server lo abren ponen área y demás, pero que se haga hagan todo lo que voy yo acá le ponen el nombre, cualquiera ponen para seguir acá ponen eso nada más, van acá a rules, además en juegos ponen bueno, para que se queda guardado ponen regresar si regresan si listo te ha creado para que vean que corre normal ponen start yes una vez más yes ya está ahora lo comparten van a ver ahí está el celular donde voy a conectar el internet no se pueden ver voy a buscar mi antena activo Wifi está la es una portátil dañar sk8 como saben la clave es 1,2,3,4,5,6,7,7,8 y acá donde dice opciones avanzadas ponen ahí y ponen proxy y ponen manual acá ponen hacen lo mismo hacen acá lo sí ah Gracias. Y ya conecto como ven. Ahora no hay que en su celular corren normal internet. Como pienso ver a Youtube. Obviamente su HTV Inyector debe estar conectado. Vamos a ver acá a Youtube. Porque ven que corre normal todo. Estoy comentando de internet en mi HTV Inyector. Vamos a ver cualquier video para que te vean. Que corre normal. Hagan todo lo que hice en el video. Los números a su orden. La aplicación va a estar en el link de la descripción del video. Este es vuestro nuevo compadre. Como veis es un poco especial. Pero entre todos tenemos que conseguir que se sienta a gusto. En la carga... si es regular. Todo está bien. Bueno eso es todo. Suscríbanse en el like. Están siendo seguidos. Están dando cuenta en cualquier momento. Suscríbanse en el like. Llegará bastante y nada. Llegará. 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 Llegará.